Buenas noches, nos encontramos aquí en la Plaza Los Héroes al frente del Hotel Sheraton donde es la concentración de diferentes elencos de diversas danzas de la costa, sierra y selva y todos los elencos se están preparando y no olvidarnos de nuestras raíces y todos están acá en la Plaza Los Héroes al frente del Hotel Sheraton Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Janet ¿Qué estamos presenciando en este momento? ¿Qué estamos celebrando? Ahorita solamente tenemos un ensayo comité, nada más de la agrupación ¿Cómo se llama tu elenco? Caporal de San Simón, USA y Filialima ¿Hace cuánto tiempo estás formado? Hace cinco años, perdón, estoy nerviosa Ya, tranquila, los nervios van a ir, ¿y cuál es la visión de este elenco? Crecer como agrupación, formarnos, sobre todo disciplinados ¿Qué días son los ensayos y cuál es el límite de edad y a quiénes podemos invitar? Los días de ensayo son los domingos, desde las cuatro y media hasta las siete y media más o menos Todo el público está invitado a la participación Quienes desean participar son bienvenidos Buenas noches, ¿cuál es su nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Juliana Coyantes Represento la institución Caporal de San Luis de Alba ¿Hace cuánto tiempo está formado este elenco? Nosotros nos hemos formado el 25 de julio del 2015 Nuestra visión principal es rendirle homenaje a la Virgencita de Candelaria Por eso, a través del Caporal, nosotros difundimos su historia La devoción que nosotros tenemos Y el objetivo principal es justamente rendirle homenaje todos los años En febrero, en su festividad en la ciudad de Puna Buenas noches, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Michelle Chávez Michelle Chávez, ¿cómo se llama tu elenco? El elenco que ven ustedes acá atrás mío se llama Asociación Folclórica Guiñay Pac Perú ¿Y hace cuánto tiempo está conformado este elenco? La Asociación Folclórica Guiñay Pac Perú tiene de formación 6 años Ya difundiendo el folclor peruano Teniendo danzas de la costa, sierra, selva y altiplano de nuestro Perú Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Gabriel Gabriel, ¿hace cuánto tiempo perteneces a este elenco? Ya hace un poco, dos meses eran La verdad me gusta demasiado la especialidad de las danzas Y me gustaría aprender mucho más de esto Ya que me divierte y pucha y todo más que un hobby ¿Qué lugar vienes? De San Martín de Porres Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Paola Paola, ¿desde cuánto perteneces a este elenco? Desde agosto de este año Y dime, ¿cuáles son tus expectativas en este elenco? Me gusta mucho la diversidad de las danzas Así mismo porque nos inculcan valores A aprender más de lo que es la danza Su historia y cómo podemos apreciar más nuestra cultura peruana Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Yerso Soy presidente de Salay Bolivia Danza autóctona de Bolivia Y lo estamos practicando acá en Lima, Perú ¿Hace cuánto tiempo está formado tu elenco? Mi elenco está formado hace cuatro años Ya tenemos ya más de 30 participantes Más de 30 fraternos acá Lo que queremos es seguir creciendo Lo que queremos lograr en primer lugar Que los jóvenes nunca pierdan los ánimos de querer bailar en todo momento Y aparte que las danzas bolivianas o de cualquier parte del mundo Se puedan bailar en todo lugar Lo que queremos es que la danza sea de igual para todos Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Paola Paola, ¿hace cuánto tiempo perteneces a este elenco y cómo se llama? Pertenezco hace cuatro años La fraternidad se llama Salay Bolivia, filial Lima, Perú La danza es boliviana Y acá en Perú lo bailamos con mucho orgullo también ¿Cuántos años tiene? 22 años Nuestra fraternidad es muy unida, la verdad Como puede ver, es mucha alegría Cada uno compite entre cada uno Quien guapa, quien baila mejor Todo es una competencia aquí Y nada, pues invitarlos a todos para que participen Nosotros como difusores de la cultura Nos encargamos de preservar la cultura peruana A través de nuestras danzas peruanas Y justo ahora nos venimos preparando Para un show entretenido para diciembre La Peña La Candelaria Para este miércoles 21 de diciembre El 21 de diciembre están todos invitados a La Candelaria ¿Dónde va a ser la presentación? La producción va a ser en La Candelaria, en Barranco El 21 de diciembre A las seis De seis a la noche empieza Están todos invitados Van a ver ocho danzas De Costa Sierra y Selva Va a haber Huititi Va a haber Carnaval de Lamas Mucha diversidad Y también van a poder comer Y disfrutar del show y la música en vivo Justo el día de hoy estamos en una convocatoria La última del año Y le estamos esperando ya el próximo año A partir del día de enero Que vamos a abrir las puertas para todos aquellos que quieran participar Las edades son a partir de los 18 años a 35 Pero también hay un elenco más Que son para las mujeres adultas Que son de 30 años a más Que también quisieran danzar Para que crean que la danza no es solamente de jóvenes Sino que no importa la edad Ni situación económica Ni lo que sea Contarle bailar Y que te apasione eso Creo que es lo mejor que cualquiera puede aprovechar ¿Qué edades están participando? ¿Hay algún tope? ¿Algún requisito? ¿Para poder pertenecer a este elenco? ¿Y qué días son sus ensayos? Uno de los pilares de nuestra institución Es que para nosotros Todos pueden aprender el arco moral Así como todos pueden tener devoción por la Virgencita Y aprender de ella No tenemos topes en realidad De repente Una edad mínima Porque tú sabes que los eventos son nocturnos Entonces sí a veces pedimos que sean mayores de edad Pero si es que son menores de edad Y pueden seguir indicaciones Son bienvenidos No tenemos topes hacia arriba en realidad Incluso tenemos muchos fraternos Que son incluso hasta abuelos Entonces nosotros no ponemos una restricción respecto a eso Tampoco pedimos experiencia previa Enseñamos el caporal desde cero Para nosotros es una fortuna poder transmitirles nuestra devoción Y sobre todo nuestro estilo de caporal ¿De qué parte del Perú es esta danza? ¿Y cuál es su nombre? De Cusco y se llama Carnaval de Humapata En este momento están bailando Carnaval de Humapata Que es de Cusco Es una danza carnavalesca En la cual consiste en el enamoramiento entre el hombre y la mujer ¿Y nos puede enseñar algunos pasos? A ver, para poder animarme de repente Me convoy a la convocatoria A ver, primero siempre para el Cusco es el tema del cojeo de pie derecho Y luego hacemos un pequeño saltito Saltito, salta Salta Salto, salto Salto, salto Ahora como paso principal vamos a jugar 1, 2, vuelta Regreso Repito 1, 2, vuelta 1, 2, vuelta 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a tu elenco? Lo único requisito de la danza de mi fraternidad Es que tengas todas las ganas de poder aprender Que tengas toda la sensibilidad de poder enseñarte hasta esta danza ¿Hay algún límite de edad? No, no tenemos ningún límite de edad Desde tenemos niños de 5 a 6 años Que son hijos también de madres que están bailando aquí Señoras que han venido con sus hijos a aprender A la final la danza es para distraerse, para desestresarse Y eso es lo que queremos hacer con la mayoría de chicos Entonces nos puedes enseñar unos pasos Claro, como no, claro, como no Me diriges y yo te sigo Dale, está bien Bueno, vamos a Ese es el paso básico Es el paso básico de Vamos a ver el paso 1 Abanico Eso ¿Cuántos zapateos son? Son 6 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Ese es el zapateo clásico Ya Exacto Este es el zapateo clásico de Salad de Bolivia Bueno, le invito a ustedes, a todos, a todos los amigos que nos están viendo Que sean parte de esta fraternidad y muchas gracias por la entrevista Y me puedes enseñar algunos pasos, de repente me animo y formo parte del equipo Sí, claro que sí Tenemos algunos integrantes que en su primer día ya están bailando Incluso una de nuestras amigas, este es su segundo ensayo y ya está ensayando con el bloque principal los pasos A ver, enséñanos unos pasos básicos, tú me diriges y yo bailo Para empezar, las piernitas siempre bien juntitas porque nos las bailamos con polleritas las chuelitas Luego vas balanceando tu cadera de un lado a otro Y los piecitos los vas sacando hacia adelante Nuestro caporal, el que nosotros bailamos, marcamos con el bombo el pie izquierdo Entonces, seguimos el bombo, lo marcamos con el pie izquierdo Como mueves toda tu cadera, todo tu torso se mueve, tus sombritos se van a mover solos Y tus manitos las vas a balancear a los costados Ajá Ajá Este es nuestro marco Sí Y después, si es que quieres hacer algo más coqueto, con más movimientos, nuestros laterales Que son, cruzas tu piernita y botas la cadera hacia la derecha Una, dos Luego cruzas la pierna derecha y botas la cadera izquierda Una, dos Cruzas, botas, botas Cruzas, botas, botas Cruzas, botas, botas Tus bracitos se van a mover solos Cruzas, botas, 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 botas Los ensayos son los días viernes y domingos, los viernes de 7 y media a 9 y media de la noche y los domingos de 4 y media a 8 y media de la noche. Todos los sábados y domingos, los sábados de 6 a 8 y media y los domingos de 5 a 7 y media. Los ensayos son los miércoles, sábado y domingos de 7 a 9 de la noche y los esperamos chicos, los esperamos en serio. Los invito a la fraternidad Salay Bolivia Filial Lima. ¿Y cuáles son sus redes sociales para que les siga todo el público? Bueno, las redes sociales las tenemos en Facebook, en TikTok, Salay Bolivia Filial Lima. Nos pueden encontrar en Instagram, siempre vamos a estar atentos a los que nos escriben y esperándonos, ¿no? Que puedan participar en esta y que sea parte de esta gran parte. ¿Y tus redes sociales por favor de Telenco? Me invito a todo el público a que sigan en redes sociales a Perú Juven TV, en su canal de YouTube. Nuestras redes sociales son en Facebook, Instagram, TikTok, Porales, San Luis de Alba. ¿Cómo se llama el elenco? El elenco se llama Winniaypak, síganos en sus redes sociales. En Instagram estamos como Winniaypak, al igual que en TikTok, igual que en Facebook. ¿Y tienen las redes sociales? ¿Cómo los encontramos? Claro, de Facebook nos pueden encontrar como Asociación Folclórica Winniaypak Perú, al igual que en Instagram como arroba winniaypak.perú y en TikTok arroba winniaypak.perú. Ok, muchas gracias, gracias. ¡Gracias!